Hola, vio por abstinencia de tenerla cerca Me puse una meta, de lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada entre lagunas en mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre